Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte del video de las mejores becas sin inglés. En el video pasado empezamos nuestro curso paso a paso para que ustedes conozcan cuáles son las becas sin inglés para que apliquen en el 2024 y sepan cómo enviar una postulación éxito. Saben que nuestro objetivo es que al menos 50 jóvenes latrinos logren sean becados en este 2024. Así que yo sé que tú puedes serlo, chicos. Vamos a continuar conociendo cuáles son esas becas. Vamos a ver becas en España y en Latinoamérica. Están becas excelentes. Ya sabes que tenemos un video anterior en el cual mostramos 5 becas en Turquía, en Rumania y España. Excelentes oportunidades. Y ahora vamos a seguir con la parte número 2. Vamos a ver otras becas, como les mencioné, en España y en Latinoamérica. Chicos, si te están gustando estos videos, este curso paso a paso, por favor, dale like, comenta todas tus dudas, comparte para seguir motivado a seguir compartiendo esta información de valor que yo sé que te va a permitir lograr ese sueño de estudiar becado. Hagamos este ejercicio. Imagina en este instante que estás viajando al país de tus sueños a estudiar ese programa que siempre has estudiado. Imagínate en esa sensación de recibir el correo de que ha sido seleccionado para la beca. Imagina ese orgullo que vas a sentir, que van a sentir tus padres, que van a sentir tus amigos. Esas experiencias que vas a vivir, visualízala en este momento, cierra tus ojos. Yo que he vivido eso, es una experiencia muy bonita y deseo que tú también pases por ello. Y por eso le estoy compartiendo toda esta información. Así que chicos, sin más preámbulos, vamos con el video de hoy. Quiero recordarte que ya empezamos este curso con la parte 1 de este video. Si no lo has visto, por favor, ingresa a la descripción de este video o al primer comentario fijado, donde te dejo el link de la lista de reproducción de todas las clases que vamos a estar subiendo para que te veas uno a uno y así puedas definir primero a qué becas puedes aplicar. Segundo, una vez que sepas a cuáles son las becas que puedes aplicar, veas las clases detalladas para que apliques detalladamente y sin errores a cada una de las becas. Ese es mi objetivo y mi compromiso contigo. Tú tienes que verte todas las becas, tienes que comentar, tienes que darle like. Y vamos con la clase de hoy. Bueno chicos, estas son las becas de la Universidad de Jaén. Estas son becas para pregrados y maestrías. En este caso estamos viendo la convocatoria de grado, es un poco similar. Y como pueden ver, esta es la convocatoria del 2023. Hay que estar expectantes ahora en diciembre para que vuelva a abrir la convocatoria. Esta beca también es algo breve. Básicamente tienes que llenar un formulario. Aquí como puedes ver, tienes la lista de la oferta académica. Es un poco pequeña, tienes que identificar inicialmente si es algo que se relaciona con lo que quieres estudiar. Básicamente tienes que tener mínimo un 7 de 10. Y las becas son básicamente la universidad y 2.200 euros anuales. Para la maestría está como en 3.000 o 300 mensuales, algo así. Así que son excelentes oportunidades que si bien no son tan completas, pero sí son interesantes. Porque tú también puedes trabajar o ahorrar, solicitar algún tipo de apoyo extra y poder estudiar tu maestría. Ya te estarías ahorrando en la maestría. Ya te saldría gratis y también tendrías un dinero mensual para sostenerte. Entonces, esta es la beca de la Universidad de Jaén. Acuérdense que hay para pregrado, es decir, para hacer una carrera universitaria y para posgrados. Ustedes van a tener todos los links, pero si ustedes entran a Universidad de Jaén y se van a convocatorias internacionales, ustedes acá tienen que buscar la convocatoria. Creo que está en la segunda página. Aquí está. Esta es la de máster y más abajo encuentran la de pregrado. En dado caso, cuando abra la del 2024 o 2025, aquí la van a encontrar en la primera página. ¿De acuerdo? Esta es una excelente oportunidad. Si te gustó algo que se relaciona con lo que quieres estudiar, aplica. No pierdes nada con aplicar. La aplicación es muy sencilla. Simplemente tienes que realizar la solicitud en la aplicación informática, en este link. Y simplemente llenar un formulario que te va a aparecer aquí cuando la beca esté abierta. Y esto, chicos, seguimos con las becas a web. Son becas de maestría. Estas becas son interesantes también, pero hay un requisito que tienes que tener muy en cuenta y es el de instituciones asociadas. La universidad en la cual tú egresaste tiene que estar asociada a la web para que tú puedas aplicar estas oportunidades. Por ejemplo, vamos a Colombia. Aquí en Colombia este es el listado de universidades que están asociadas con la AWIT. Por lo tanto, si tu universidad no está acá, en este listado no puedes aplicar. Entonces, este es el primer filtro que tienes que tener en cuenta para aplicar las becas de la web. Ahora bien, ¿cuáles son las becas? Te vas aquí a este apartado y hay un montón de becas de maestría. O sea, evidentemente no hay convocatorias abiertas, pero miren el 2023 todas las becas que se abrieron. Aquí está en Manavi, Castilla y León, Alcalá, Cantrabia, Computece de Madrid, Carlos III de Madrid, Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, etc. Hay un montón de oportunidades. Básicamente, lo que ustedes tienen que hacer es entrar en cada una de las convocatorias para primero identificar en el listado qué oferta o qué programa a ustedes les interesaría aplicar y luego ver cómo está la oferta académica, porque en cada uno es diferente, tanto la oferta académica y la oferta económica. Por ejemplo, yo sé que la que mejor tiene oferta académica, porque ya he revisado todas, es la de Cádiz. Vamos a entrar. Y aquí en Cádiz podemos ver que hay 25 becas y las becas costan de la matrícula, es decir, la universidad, y 3.000 euros o 300 euros mensuales. Bueno, no sé si lo tienen en cuenta, pero las maestrías en España son de 10 meses. Por eso te dicen que 300 euros durante 10 meses. Me parece que está súper interesante esta oportunidad, así que ya les queda de parte de ustedes hacer el ejercicio de identificar cuáles son las becas en las universidades que a ustedes les interesan, ¿de acuerdo? Lo que después tienen que hacer es leer las bases del programa, en la cual ustedes van a tener los detalles de la convocatoria, los papeles que tienen que presentar, que son sencillos, no es nada de otro mundo. Carta de motivación, modelo de currículum, esto está por aquí, modelo de currículum, bueno, llenar un formulario, sí, cosas básicas, no también equivalente, ya hablamos de eso en la clase pasada. Y este es el listado de máster universitario a los cuales ustedes pueden aplicar y tienen que identificar a cuál les gustaría interesar. Si no hay algo de tu interés, pues te toca ir a otra universidad, ver las becas que ofrece e identificar el listado de programas. Por eso, te recomiendo mucho que apliques sí o sí a las becas como por ejemplo de Turquía y de Rumania, que tienen una amplia variedad y que es demasiado probable o muy probable de que encuentres algo que, de que encuentres eso que quieres estudiar. Así que, sin duda alguna, a la beca de Turquía, a la beca de Rumania, son becas que tienes que aplicar sí o sí este 2024. Y bueno chicos, seguimos con las becas de la Universidad de Salamanca. Esta es una universidad muy prestigiosa de España que ofrece becas de maestría, pregrado y doctorado. Como pueden ver, para cada nivel tienen unas fechas diferentes. Entonces, ustedes tienen que estar revisando constantemente esta página para ir viendo cuándo se actualizan las fechas y poder saber que la beca ha abierto. Aquí tienen las diferentes niveles de estudio con los cuales ustedes pueden hacer clic y ver la convocatoria para identificar cuál es el proceso. Cabe recalcar que en cada una de las becas que les estoy mostrando, ya tenemos personas que han ganado estas becas. Así que háganme saber ustedes cuál beca les interesa más de todas las que hemos visto. Y también les comento que vamos a tener una tercera parte de esta primera clase de introducción de conociendo las mejores becas. Vamos a tener una tercera parte y sería bueno que ustedes vieran todas para que ustedes me digan cuáles son las que más les interesa y poder invitar a ganadores de esas becas para que nos cuenten su experiencia. Entonces, chicos, básicamente con la Universidad de Salamanca tienes que tener en cuenta que tienes que ser parte de estos países. La documentación es sencilla, simplemente es formulario, tienes que hacer tu currículum, la nota media equivalente. Vamos a ver qué otra cosa más. Diploma, certificado de notas. Es sencilla la aplicación y hasta el momento se hace por correo. Y segundo, los beneficios de la beca. La beca te incluye la universidad, el alojamiento, la manutención y el seguro médico. Aquí tienes más detalles de la beca, pero por lo general, por el momento tienes que conocer eso para determinar si te interesa esta beca o no. No hemos hablado aún de la oferta quémica y la oferta quémica es básicamente las maestrías que dispone la universidad o, si estamos hablando de pregrado, los pregrados que dispone la universidad. Es una excelente oportunidad, así que tienes que aplicar. Y bueno, chicos, seguimos con la beca de la Universidad de Alicante. Esta es una beca que es en asociación con el Banco Santander. Es una beca que de verdad es muy poco conocida. Debes de aplicar si cumples con los requisitos y hay algo que quieras estudiar dentro de la oferta académica. Como pueden ver, las ofertas académicas en España son un poco limitadas. Sin embargo, por eso les muestro varias oportunidades para que ustedes tengan amplios chances, amplias chances de encontrar eso que quieren estudiar. Actualmente está cerrada porque es la convocatoria 2023, pero estén muy pendientes. Miren, para febrero a marzo, cuando abra esta oportunidad. Aquí en convocatoria tienen los detalles. Entonces, vamos a entrar. De este lado tienen la versión en español. Y básicamente la aplicación es muy sencilla. Primero vamos a ver lo que cubre la beca. Te recomiendo leer todo esto, pero primero ten en cuenta que ten en este párrafo de acá con respecto a la nacionalidad. Básicamente ahí tienen un periodo de ciertos países. Entonces, también debes tener en cuenta que en esta convocatoria de 2023 hubieron nueve becas y que los beneficios de esta beca es 100% de la matrícula, 850 euros mensuales, que está súper bien para vivir allá en Alicante. Y seguro médico, está excelente. Tú tendrías que solucionar el tema de los vuelos, lo cual me parece muy justo sabiendo que te van a dar la universidad y la manutención, porque con esto puedes mantenerte mes a mes en España. Así que esta es una excelente oportunidad. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Identificar cuáles son las maestrías ofertadas en la universidad y realizar la inscripción en la página web del Banco Santander. Una vez hagas la inscripción en la página web del Banco Santander, que está por acá abajo, si no estoy mal, esta de acá. Tienen que esperar a que abra la preinscripción del máster para que sean aprobados por la universidad. Y una vez aprobados por la universidad, están aplicando oficialmente a la beca. Así que esta es una gran oportunidad. Debes estar muy atentos, chicos. Es una excelente oportunidad. Yo creo que está en el top 3 de mejores becas en España. Tienes que identificar cuáles son las becas, perdón, cuáles son los programas que ofrece esta universidad y desde ya ir definiendo eso. ¿Cuál es el objetivo? Demostrarte todas estas becas. El objetivo es que tú identifiques, tengas ya tu ruta de trabajo. Ya sepas a cuáles becas vas a aplicar y a cuáles no, para que te centres en orden de apertura a cada uno de ellas. Si te está gustando este video y si te está gustando toda esta información que te estoy compartiendo, que sin duda alguna te está aportando grandemente al logro de tus sueños, dale like a este video, comenta todas tus dudas, porque eso es importante para mí, porque sé cuáles son sus necesidades y sé cómo orientar los videos. Así que coméntame todas tus dudas. Y bueno chicos, esta es la última beca de esta segunda parte. Acuérdate que después de este video viene la tercera parte de becas que no exigenles de las mejores. Estoy ahorrando horas y horas, horas de búsqueda, evitar leer artículos falsos, estar estresado por tanta información que no saber qué hacer. Todo lo tienes aquí a la mano. Ya sabes, estás aprendiendo cuáles son las mejores becas, las cuales tú puedes aplicar. ¿Por qué yo considero que son las mejores? Porque son becas completas o te pagan gran parte de tus estudios. Sí chicos, hasta el momento tenemos dos videos y se viene la tercera parte. Así que si de pronto eres nuevo, ingresa al link de la lista de reproducción que está en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Ahí tienes un link con la lista de reproducción que vas a ir viendo en orden los videos de este curso paso a paso para identificar cuáles son las mejores becas sin inglés y aplicar. Sí chicos, es importante que me comentes y que le des like a todos los videos de este curso para apoyarme, a seguir motivado a crear este contenido. Entonces chicos, vamos a finalizar esta segunda parte con la beca de la Universidad de León, que es la beca Talento Unileón. Esta beca también es en colaboración con la Universidad de Santander y es para pregrado, maestrías y doctorados. Básicamente estas becas no son tan generosas económicamente. Vamos a entrar a alguna convocatoria, por ejemplo la de máster. Tienen 15 becas. Y aquí podrán ver la convocatoria. ¿Qué es la convocatoria? El pliego con todos los detalles de la beca. Entonces, como pudimos ver, tienen 15 ayudas. Y estas ayudas se basan en, ¿cuáles consisten? La matrícula, 300 euros para el seguro médico y 3.000 euros para el desplazamiento internacional. Entonces, a los primeros, a los que sean más destacados, a los tres candidatos más destacados, recibirán 1.800 euros adicionales. Así que está excelente esta oportunidad. No está de más mostrarla para que conozcan que existe. Y si te interesa, pues aplicas aquí también en esta universidad tienes el listado de universidades. Perdón, tienes el listado de todos los programas a los cuales puedes aplicar para que tú identifiques si está lo que quieres estudiar. También es en colaboración con Banco Santander. Así que también tendrías que hacer un registro muy pequeño con un formulario en la página web del Banco Santander una vez abra esta beca. Estas becas abren entre mayo y junio y cierran en julio, como lo puedes ver en pantalla. Así que está muy atento para esta beca. Ya sabes que es muy importante que identifiques primeramente si está lo que deseas estudiar y después seguir avanzando con las otras revisiones, como por ejemplo el tema económico y luego el tema de los requisitos, chicos. Así que esto no acaba acá. Vamos para la tercera parte. Vamos a ver tres becas más que no existe saber inglés y que son excelentes. Así que chicos, no te pierdas estos videos que vienen con muchísima información de valor. Luego de la tercera parte, vamos a empezar a ver las becas detalladamente para que ustedes tengan mayor información de cada una de ellas. Por eso es importante que me comenten cuáles son las que a ustedes más les interesa, cuáles más les gustaría ver. Y así voy entendiendo yo cuáles son sus necesidades y hago videos ajustándolos a sus necesidades para ayudarlos al máximo. Dale like, chicos, suscríbete a este canal y nos vemos en la tercera parte de esta clase de cuáles son las mejores becas que no exigen inglés para que ustedes se ahorren ese tiempo de buscar en internet y ya sepan cuáles son esas becas que ustedes están buscando para realizar sus sueños y cumplir todas sus metas en el 2024, chicos. Yo soy Juan Espinal, asesor de becas y amigo de ustedes. Encantado de poder apoyarlos en todos sus sueños, chicos. Creo que les esté gustando este curso. Espero todo su apoyo y nos vemos en la tercera parte de este curso. ¡Ánimo que sí se puede!